¡Hola! Estaban ahí, no los había visto. Quiero decirles que estoy muy contenta porque sé que están disfrutando mucho los episodios de Valientemente que hemos preparado con mucho cariño. Bueno, los dejo para que vean el video que ya va a empezar. ¿Por qué sigo enojada? Ah, pues... ¿Por qué sigo enojada, Filomeno? No entiendo. ¿Qué pasó? Si ya sonó la alarma. Ah, de repente le puse una dosis muy fuerte para las hadas del bosque. Perdón. Ay, esto tenemos que resolverlo pronto. ¿Pero cómo? ¿Qué se puede hacer cuando una está enojada? Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno está enojado, pero tenemos que ponerlas en práctica. ¡Clau! Adita preciosa del mundo interior. ¡Clau! Adita del mundo mágico. ¡Ven! Escúchame, Clau. Vas a respirar profundamente. ¡Uy! Voy a intentarlo. ¡Respiremos juntos! Eso es. A ver, una. ¿Qué tal? Respiremos otra vez, profundamente. Vamos. Ya sé, tengo una idea. Mejor nos vamos al jardín. ¿Qué te parece? ¡Mejor! ¿Lista? Respiremos. Escuchemos nuestro corazón. Mejor. Está funcionando. ¿Hay algo más que podamos hacer? Por supuesto, Valentina. Otra técnica para dominar el enojo es colorear. ¿Colorear? ¡Me encanta colorear! A ti también, Clau. ¿Qué dices? Bueno, está bien. Está bien. Pueden hacer líneas, garabatos, círculos, cualquier cosa hasta que se les pase el enojo. Clau, ¿ya te sientes mejor? Creo que sí. Creo que ya estoy bien. Un dato más. Un dato más. Otra cosa que pueden hacer cuando se sientan enojados es hablar con nuestros padres o hablar con un adulto para que nos ayude a identificar de dónde viene ese enojo. A veces podemos estar confundidos y no saber por qué estamos así. Podrían ser muchas cosas. La poción. Sí. Bueno, bueno, en esta oportunidad ha sido la poción. Pero ya te sientes mejor, ¿no? Creo que sí. Es que tenía mucho miedo de quedarme así. No tenía ganas de hablar con nadie. Bueno, es que eso es comprensible porque no había una razón para que estés enojada. Exacto. ¿Tú qué piensas, Valentina? Pues creo que entendí. Enojarse es natural. Por eso podemos entender por qué la sentimos y luego aprender a calmarnos. Muy bien. Entonces, ¿lista? Una pregunta final. ¿Qué hago si mi mamá es la que esté enojada? Así como todos los niños se enojan, los adultos también pueden. ¿Hasta los abuelos? ¿No? Por supuesto. Lo que puedes hacer en ese momento es preguntarle a tu mamá por qué está enojada. Conversar. Saber qué pasa. A veces también puede pasar que tu mamá esté enojada porque está cansada. A veces el cansancio nos conduce al enojo. Otra cosa que puedes hacer que es infalible y que siempre resulta es ofrecerles un abrazo. Yo quiero un abrazo. Eh, ya, pero ¿sigues enojada? No, pero quiero uno. Un abrazo. A ver, está bien, está bien. Está bien. Un abrazo. Lo siento por haberme equivocado en la poción. Estás perdonado. Oye, Filomeno. ¿Y los perros también se enojan? Sí, hay que verlos. Pueden ladrar o gruñir. Gruñen como Filomeno. Oye. Igualito. Los perros se pueden molestar cuando los tocas mucho o también cuando no los sacas a pasear. Incluso algunos pueden morder. Por eso es muy importante estar atentas a sus señales. Hay que darles mucho amor y respetarlos muchísimo. Mi amigo, el filósofo Aristóteles decía, cualquiera puede enojarse. Eso es muy fácil. Pero estar enojado con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, para el propósito correcto, de la manera correcta, eso es algo que no cualquiera lo puede conseguir. ¿Eso es un trabalenguas? Más o menos. Lo que quiere decir es que no siempre resulta fácil identificar por qué estamos enojados y de dónde vino el enojo y con quién es. Eso no siempre es fácil. Hola, soy Klau y este episodio ya terminó. Pero estoy segura de que quieres ver otro más. Es por eso que te invito a que entres a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás más episodios.